Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor, amigos. Este va a ser el primer video que van a ver hoy a la noche y uno espectacular, lo grabé primero y después dije, este video va para la noche porque está muy bueno, así que se los recomiendo muchísimo, es un recorrido en una fragata impresionante, amigos. Se los estoy sugeriendo desde ya que vuelvan a la noche a ver ese otro video que está buenísimo y de paso le dejen un buen me gusta a este video para que lo vea más gente. Vamos a ver el top número 10 de las fuerzas especiales más letales de Chile. Hace rato que no veía Mr. Top, este video es de hace 4 años, vamos a ver este video. La verdad que quiero sorprenderme, quiero sorprenderme. 10. 10, 10. Agrupación Antisecuestros Aéreos. La Agrupación Antisecuestros Aéreos ASA de la Fuerza Aérea de Chile es un grupo de élite que tiene como función principal el resguardar e intervenir si fuese necesario cualquier tipo de secuestro aéreo en territorio chileno. Sus integrantes son reconocidos por su profesionalismo y sigilo. Uno de los más importantes requisitos para los integrantes de esta unidad es conocer todos y cada uno de los rincones del aeropuerto en donde están custodiando. La información respecto a esta unidad es muy poca, la única que se conoce es el desbaratamiento de un secuestro a un avión en el aeropuerto internacional Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta. Su principal cuartel se ubica en el grupo de aviación número 10 en el aeropuerto comodoro Arturo Merino Benítez en la ciudad de Santiago. Actualmente la agrupación de antisecuestros aéreos es una de las unidades que conforman el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, que es la entidad que agrupa las distintas unidades de fuerzas especiales que opera la institución. Wow, no tenía idea que existía esto. Wow, 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 que locura. Arrancamos ya al top. La Brigada de Reacción Táctica Metropolitana es el órgano técnico y especializado con la que cuenta la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, para apoyar las labores operativas que realizan distintas unidades y reparticiones, dando respuesta táctica a los eventos críticos que revisten un alto riesgo, brindando seguridad y protección en determinadas actuaciones policiales. Entre sus principales funciones se encuentran la de ejecutar órdenes de entrada y registro, prestar seguridad perimetral en diligencias policiales y desarrollar operaciones contra terroristas y delincuentes de alta peligrosidad. Además, realiza operaciones subacuáticas, trabajos verticales en sectores de difícil acceso y despliegue en situaciones de catástrofe, para lo cual cuentan con dos grupos de trabajo altamente especializados. Uno, el equipo de operaciones subacuáticas EOS y dos, el equipo de trabajos verticales de alto riesgo. Son muy versátiles. Ok, está bueno. Ocho. Grupo de respuesta inmediata, GRI. Este tampoco tenía idea, GRI no lo sentí. El grupo de respuesta inmediata, GRI, de la Armada de Chile, es un selecto grupo humano, altamente calificado en entrenamiento táctico, dispuesto a las 24 horas del día, para acudir a cualquier punto del país, según lo requieran las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto. Sus capacidades están orientadas a ejecutar operaciones especiales de policía marítima en alta mar, como en el borre costero, allanamientos, detenciones de naves mercantes, bandas criminales en materias de tráfico ilícito de estupefacientes, establecer el orden público en caletas y recintos portuarios, contrabando, asociaciones ilícitas, robo o cualquier otro hecho punible, dentro de las jurisdicciones de la autoridad marítima. Son sus principales tareas. La unidad tiene como misión combatir el contrabando de drogas y estupefacientes, el tráfico de personas y la pesca ilegal, dentro de la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas mar adentro. Para esto, la GRI cuenta con los implementos y modernos equipos que les permiten cumplir su misión en espacios confinados, dentro de embarcaciones en puerto, fondeadas en bahías o navegando en agua de jurisdicción nacional. Desde su creación en el año 2003 hasta la fecha, el GRI ha sido protagonista de más de un centenar de operaciones de alto riesgo de la Policía Marítima de Chile. La verdad que no tenía ni idea. A ver ahora, ¿cuál? Comandos de aviación. Los comandos de aviación es el nombre que identifica a las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea de Chile. El origen de estos efectivos se remonta al año 1946, fecha en la cual se comisiona al Ejército de los Estados Unidos, 15 efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, y son entrenados como paracaidistas militares, jefes de salto y tripulantes de planeadores de combate. A su regreso al país, organizan la primera unidad aerotransportada de Chile y la tercera a nivel sudamericano. A partir del año 1962, efectivos de la FACH son formados en el primer curso de operaciones de comando Ranger, dirigido en Chile por instructores Ranger del Ejército de Estados Unidos. O sea que son unos Ranger. A partir del año 1979, se crea en la FACH el Grupo de Fuerzas Especiales, la primera unidad táctica de este tipo en la institución, conformada íntegramente por efectivos especializados como comandos de aviación, curso que es impartido única y exclusivamente al interior de la Fuerza Aérea. Esta formación se mantiene vigente hasta el año 2004. Fecha a partir de la cual la formación de estos efectivos se realiza en la Armada de Chile por los Comandos de Infantería de Marina. Todos los comandos de aviación se encuentran habilitados como paracaidistas militares, pudiendo efectuar saltos en paracaídas con línea estática y en caída libre. Desde el año 2000, los comandos de aviación han incorporado como especialización obligatoria entre sus efectivos la formación como paracaidistas de búsqueda y rescate. Parasar, actividad similar a la existente en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hay historia en Chile, en las Fuerzas Armadas. Agrupación Especial de Montaña, Agrén. Agrén. La Agrupación Especial de Montaña, Agrén, de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, es una unidad creada para combatir en las condiciones más extremas del planeta. Son expertos en montaña y paracaidismo. Están entrenados para saltar desde un avión sobre las montañas más elevadas del mundo, en donde las temperaturas oscilan entre menos 15 y menos 25 grados celsius, con un equipo que pesa entre 40 y 50 kilos, caer a tierra y de inmediato iniciar desplazamientos apiertos a sus objetivos. Para ello cuentan con un moderno equipo de combate que les permite sobrevivir y combatir en estas condiciones tan extremas, que según los militares chilenos, esta unidad es capaz de cumplir misiones sin parangón en el cono sur. También son entrenados con observadores adelantados de combate para dirigir el fuego de artillería sobre posiciones enemigas, ya sea de día o de noche. En el año 2018, un equipo de 7 integrantes de la Grupación Especial de Montaña, Agrén, representó a Chile en las Olimpiadas Militares Fuerzas Comando, quedando en un respetable sexto lugar. ¿Verdad? Nada mal. ¿Quién habrá salido primero? 5. Compañía Amfibia. La Compañía Amfibia es parte de la Brigada de Operaciones Especiales BOE. Para integrar la Compañía Amfibia, como mínimo, se debe pos... No sé si he reaccionado al BOE. Sí, a la GOPE. ...las especialidades de Comando, Fuerzas Especiales, Paracaidista y Buso Táctico, capaces de operar en tierra, aire y mar, similar a los mundialmente conocidos Navy SEAL de la Armada de Estados Unidos. El curso de Buso Táctico Militar tiene una duración de tres meses, en donde la rudeza del proceso de selección solo es superado por un número muy reducido de aspirantes. En el año 2018, solo nueve hombres lograron culminar con éxito en... No, amigo. ...este exigente curso. El entrenamiento los capacita para operar tanto en el mar como en ríos y lagos, para lo cual cuentan con medios para inserción tales como buceo de circuito cerrado, CCR, semi cerrado, SSR, natación de combate, embarcaciones neumáticas y kayak, además de scooters subacuáticos que pueden tractar hasta seis operadores a una velocidad promedio de 100 metros por minuto. El buceo de circuito cerrado les permite operar hasta 10 metros de profundidad sin ser evidenciados por las burbujas de un equipo normal o las que también son generadas por el equipo de buceo semi cerrado. Las capacidades anfibias del ejército chileno son también polivalentes, como es la exigencia actual. En este caso, cuando ocurre alguna emergencia o catástrofe, tienen la capacidad de rescatar personas y efectuar rebusca y reflotación de elementos diversos. La unidad ha actuado en emergencias producidas por terremotos, aluviones e incendios forestales. Mira. Cuatro. Hay capacidades en Chile, la verdad. Hay capacidades y hay grupos especiales que la mayoría los conozco, de haber visto algún que otro video, pero no con sus nombres como tales. Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. Ese sí lo ganó. Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, es una agrupación de comandos de carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales de alto riesgo en todo el país. Fue creado el 7 de junio de 1979 con la finalidad de actuar como complemento a las tareas policiales en todo el país. Su trayectoria demuestra el profesionalismo de su dotación, compuesta por hombres suficientemente capacitados como para contrarrestar las acciones delictivas más peligrosas a lo largo del territorio chileno. Los GOPE están entrenados para la desactivación de explosivos, ejercicios antiterroristas, dominio de las más avanzadas técnicas de rescate en montaña, medios acuáticos y zonas urbanas, paracaidismo, artes marciales, buceo táctico, entrada y registro de inmuebles, manejo de armas y sustancias peligrosas, procedimientos en ambientes fuertemente contaminados y conocimientos paramédicos, son parte de la preparación de estos carabineros todoterreno. Este grupo de categoría élite también es encargada de brindar ayuda y efectuar rescates en zonas de difícil acceso en el territorio nacional chileno. El GOPE constituye una fuerza de élite uniformada de carácter militar policial, tal como le estipula la ley orgánica constitucional de carabineros de Chile. Es la única fuerza de carácter militar con enfrentamientos reales en la actualidad, ello en el contexto del combate contra la delincuencia organizada. Qué locura. Sí, la del GOPE la conocí, son muy buenos. Comandos Infantes de Marina. Oh, estos también los conozco, estos son una locura, mía. La Agrupación de Comandos de Infantería de Marina es una unidad de operaciones especiales de la Armada de Chile. La Agrupación de Comandos de Infantería de Marina de la Armada de Chile fue creada el 1 de enero de 1986, ante la necesidad de contar con fuerzas capaces de desarrollar operaciones especiales como contribución a la estrategia marítima. La Agrupación de Comandos IM número 51 es una de las dos fuerzas especiales de la Armada de Chile y tiene como propósito efectuar operaciones especiales que demande la guerra en el mar. Esta unidad está conformada por un grupo selecto de Infantes de Marina y su actividad principal es prepararse para el combate a través de un intenso entrenamiento. Constituyen una de las mejores tropas con las que cuentan las Fuerzas Armadas de Chile. Mirá, no sabía que eran una de las mejores tropas. Su entrenamiento lo efectúan con un alto grado de reserva, por lo que muy poco se conoce de ellos. Es como la frutilla, la cereza del pastel. No te van a decir todo. O sea, queremos conocer, pero no conocemos por arriba. Otro propósito de la Agrupación Comandos IM número 51 es entrenar sus unidades para ser empleadas tras las líneas enemigas, lo que permite capacitarlas en técnicas tales como empleo de botes de asalto, paracaidismo, buceo, demoliciones, montañismo, combate cuerpo a cuerpo y la utilización de diversas armas y medios para ser insertados en territorio hostil y cumplir las misiones que le son asignadas en cualquier condición de clima y terreno. La formación la efectúa la Escuela de Infantería de Marina y el curso de duración de más de seis meses. Esta unidad fue parte del Cuerpo de Infantería de Marina de Chile hasta el año 2006, año en que la Armada de Chile creó el Comando de Fuerzas Especiales que agrupa a esta unidad y al Comando de Busos Tácticos, como a la Fuerza Especial de la Armada, dando origen a una organización más potente y centralizada dependiente del Comando de Operaciones Navales. No, no, hay muchas Fuerzas Especiales en Chile. Me sorprende. Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. Pensé que iba a estar en el número uno, o sea que me va a sorprender el número uno. ...del Coronel Eulogio Robles Pinochet, BOE, es una unidad de élite del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales fue fundado en el año 2006. Se encuentra en la localidad de Peldehue, en el campo militar del mismo nombre, ex Fuerte Arteaga, en la comuna de Colina, al norte de la ciudad de Santiago. Para su funcionamiento debió cerrarse el Regimiento de Infantería Número 22, Lautaro, y el Grupo de Caballería Blindada Número 4, Coraceros. Está compuesta por unidades de Fuerzas Especiales Terrestres, de montaña y paragairistas, comandos, buzos tácticos, francotiradores, combate especial. La BOE es responsable de planificar y ejecutar operaciones especiales, conduciendo unidades flexibles y con alto grado de alistamiento, operabilidad e interoperabilidad. La Brigada posee capacidad de proyección de una fuerza altamente entrenada y equipada para ser empleada eficazmente, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. La BOE está compuesta, entre otras unidades, por la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, el Batallón de Paracaidistas Número 1, Pelantaru, la Agrupación de Fuerzas Especiales del Ejército, la Agrupación Especial de Montaña, la Compañía de Comandos Número 12, Galvarino, una compañía lapística modular, un pelotón de inteligencia, un pelotón de telecomunicaciones, un pelotón de inteligencia informática y un cuartel general. Su lema es, solo el entrenamiento duro contribuye al éxito en el combate. A ver, el 1, el 1, el 1, me quiero sorprender. Buzos tácticos de la Armada de Chile. La subespecialidad de buzos tácticos nace en 1957, cuando tres jóvenes oficiales... ¿Cómo lo habrá clasificado por los años de creaciones? Es una gran pregunta. Para mí Lautaro va primero. Igual voy a escucharlo todo, pero para mí Lautaro va primero. En Chile, realizaron un curso que dejó de manifiesto la necesidad de contar con especialistas preparados para cumplir misiones de demolición submarina de carácter ofensivo y defensivo. Sin embargo, el hito constitutivo se produjo el 5 de agosto de 1959, cuando el comandante en jefe de la época, vicealmirante Leopoldo Fontaine, creó la subespecialidad de buceo táctico de la Armada. Desde enero de 2006, los buzos tácticos junto a los comandos de infantería de marina conforman el Comando de Fuerzas Especiales de la Armada de Chile, dependiente del Comando de Operaciones Navales. Los buzos tácticos están dotados de un alto nivel de entrenamiento que les permite actuar en todo terreno y bajo cualquier condición, cumpliendo funciones de apoyo a las fuerzas restantes dependientes del Comando de Operaciones Navales, siendo además capaces de ejecutar funciones de apoyo a la comunidad, como ha sido en situaciones de catástrofes o desastres naturales. Sus integrantes también son parte del Grupo de Abordaje y Registro de la Armada, GARA. Este grupo se encuentra capacitado para actuar sobre buques detenidos o navegando, abordándolos desde helicópteros o lanchas rápidas. El curso de esta especialidad, que solamente es aprobado por el 10% de quienes ingresan voluntariamente, más allá de constituir la base técnico profesional y de acondicionamiento físico, les permite a sus alumnos desarrollar un máximo autocontrol, capacidad imprescindible, para poder pensar y actuar acertadamente en condiciones adversas, como lo es el hecho de operar bajo el agua y consumir menos oxígeno. Los buzos tácticos han contribuido en misiones de paz en Camboya, Haití y Colombia. Bueno, sí, puede ser que sí, porque es como mucho más arriesgado este otro. Entonces vamos a dejarlo en el top número 1, pero para mí siento que sería Lautaro el número 1. Pero hay que ver cómo se armó este top, si lo armó el creador del video nomás, o hay una lista dentro de las Fuerzas Armadas que tiene ese top. No lo creo, porque todos tienen especialidades distintas. Pero, no sé, por ahí ustedes pueden comentarme acá abajo cuál sería su top número 10. Pónganlo, para no complicársela mucho, pónganme los tres primero. ¿Cuál sería el número 3? ¿Cuál sería el número 2? ¿Y cuál sería el número 1? Nada, los leo acá en los comentarios y los espero en un rato más en un nuevo video que, amigos, no tiene desperdicio. La fragata, no voy a decir nada, pero es un video de una fragata que la vamos a conocer por dentro. Vamos a conocer unos detalles muy interesantes que yo personalmente no los conocía. Y si te gustan los buques de la Armada, te va a interesar muchísimo. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Buen comienzo de lunes para todos y buen comienzo de semana, obviamente. Nos vemos, gente. Que pasen muy bien. Bye, bye. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video